¡Gracias por ver el video! La celebración tuvo lugar en un conocido restaurante de la ciudad, a donde asistieron como invitados especiales María Fernanda, América, Adán, Alejandra, Dulce, Adriana, Margarita y Margarita. Jaciela, Saíd, Ararac, Leobardo, Carla, entre otros. En esta nota, Paola Garibaldi 27 años el debate de Wasabe.